Lo que la reina Sofía siempre escondió sobre el rey Juan Carlos para proteger a su familia. Hace unas semanas toda España quedaba conmovida con una de las imágenes más preocupantes y tristes de la reina Sofía, 85 años, se la veía afectada y rompiendo a llorar en un acto en la universidad Camilo José Cela. Muchos especulan con que su pena podría estar vinculada una vez más a la responsabilidad del rey Juan Carlos, 85 años. Sucede que la reina Sofía se había visto obligada también a apartarse de la ceremonia institucional en la que su nieta, la princesa Leonor, iba a jurar la constitución, coincidiendo con su mayoría de edad. Era un día muy importante para la corona y la emérita adora ser parte de estas cuestiones, aunque tuvo que prescindir por la presencia del rey Juan Carlos que no era bienvenido. Desde la corona no querían que se produjera algún agravio comparativo entre ambos. Una vez más, la responsabilidad vuelve a ser del emérito y la madre del rey Felipe se pierde de cuestiones importantes. Recordemos que el rey español no quiere saber nada con su padre, al menos en el ámbito público, por el mal manejo que tuvo con las finanzas y por los escándalos de su vida personal. La reina Sofía se carga una vez más las irregularidades del rey Juan Carlos. La reina Sofía no tiene ningún problema en compartir espacio con el rey Juan Carlos, aunque ella tampoco estuvo nunca de acuerdo con su comportamiento, igualmente respeta los protocolos. El pasado 31 de octubre estuvieron en la celebración privada que tuvo lugar en el Palacio de El Pardo con motivo del cumpleaños de la princesa Leonor. El rey Juan Carlos y la emérita llegaron juntos en coche acompañados de Irene de Grecia. Después de eso, él tenía planeado viajar a Londres y de ahí a Abu Dhabi. Otro de los encuentros de este año entre ellos fue en la boda del hijo de los reyes de Jordania, Abdalá y Rania, celebrada en Amán. Se trata de compromisos en común, aunque la actitud de los dos es fría y distante. Gracias por ver el video.